La realidad es que posiblemente lleguemos a 400 metros de playa, porque acordarse que no solamente tenemos los Juegos Universitarios, que son los FUPLAS, que ya se hicieron en el 2020, sino también este año, gracias a esa organización, nos dieron para organizar, somos sede de los Juegos Evita Nacionales de Playa, que también es un gran evento, magnífico para todo el país, para todos deportistas de todo el país. Así que bueno, estamos armando los estadios, las canchas, preparando toda la zona de servicio, preparando todo para recibir a los atletas que nos van a visitar estas dos semanas. Y entre medio tenemos un partido promocional, un encuentro promocional entre cuatro equipos de la provincia de Buenos Aires y uno del partido de la costa, para hacer de Fútbol Playa, que es un relanzamiento de lo que sería el Fútbol Playa a nivel provincia de Buenos Aires, a través de la AFA e interior. Así que bueno, la verdad que es una quincena que se viene con muchísimo deporte, con muchísimo para disfrutar, para que la gente del partido de la costa lo pueda disfrutar, para la gente que nos visite lo pueda disfrutar. Y bueno, como vos decías en un principio, esto tiene que ver con lo primero que planteó Cristian en su diseño de lo que planteaba, su sueño para el partido de la costa, o sus políticas que tenían que ver con el turismo, con el deporte y con la inclusión, de ser sede de grandes eventos y utilizar el turismo deportivo también como algo importante a la hora de las convenciones, o de mostrar al partido de la costa que se pueden hacer grandes eventos, y que esto atraiga más turismo, que el partido de la costa los prestadores de servicios tengan más volumen de gente que los visita, y bueno, vamos por ese camino. Creo que hay que rememorar las frases que dijo Cristian en el primer discurso que hizo, van a cumplir dos años, en el Consejo Liberante, donde planteaba esto, de mostrar al partido de la costa de otra forma, de un turismo nuevo, de un turismo donde la gente elija el partido de la costa los fines de semana, por las actividades que hacemos, y bueno, y esto tiene que ver con eso, con los JUPLA, con los Nacionales Evita, la posibilidad de mostrar al partido de la costa como el buen organizador, el gran organizador de eventos de este nivel. Nosotros tenemos mucha experiencia con eventos en la playa, y armado de tribunas, y armado de espacios deportivos. Así que, se tiene que ver con todo, con una empresa muy importante, que trabaja muy seriamente, que cumple al pie de la letra el contrato de lo que le pedimos y lo que le exigimos, tiene que ver con la experiencia que tiene todo el equipo de deportes de la municipalidad, y la gente de servicios públicos en el armado, porque nosotros ya tenemos previas, como vos dijiste, nosotros hemos traído a Brasil, hemos traído a México, todo Sudamérica ha venido a jugar al partido de la costa, a nivel selección en el fútbol de playa, y lo hemos organizado nosotros, desde la municipalidad, desde la dirección de deporte, armando nosotros las estructuras en aquel momento, pero bueno, hoy esto necesita un nivel de profesionalización mucho más grande, porque la cantidad de gente que nosotros apuntamos es mucho, mucho mayor, entonces, se combinan todos estos factores, la gran experiencia que tiene el equipo de la municipalidad de deportes y de servicios públicos, para armar un trabajo, para saber dónde plantarlo, dónde llevarlo adelante, una buena empresa que sabe, que entiende mucho, que trabaja mucho en todo lo que tiene que ver el montaje de espectáculos, y bueno, y toda esa combinación, y el tiempo obviamente que tratamos de hacerlo rápido para no cortar durante tanto, pensemos que vamos a estar 15 días con todo armado, desde que arrancamos hasta que terminamos, con 15 días de un espacio público, donde vamos de alguna manera a cortar una calle, a molestar en algún sentido al vecino, obviamente por algo mejor, por algo superior, pero bueno, cortar una calle, entonces tratamos de hacerlo con la seriedad más máxima que podamos hacerlo, para tratar de molestar lo menos posible a la gente que quiere disfrutar de otra cosa, que también podemos entender que pueda desearlo. Todo es completo, nosotros tenemos área de servicios, baños, vestuarios, unas zonas de mérito donde los deportistas puedan descansar, tranquilizarse, una zona donde esté toda la parte organizativa, otra parte donde está toda la parte de acreditaciones, no, no, está todo pensado al máximo nivel, al mejor nivel, por eso digo que nos volvieron a elegir, porque cuando hicimos los JUPLA 2020, tomamos como base o como ejemplo los mejores juegos de playa que habíamos visto hasta el momento, que habían sido un río, y así fuimos buscando experiencias de varios lugares del país, del mundo, para llevarlo adelante, qué era lo que correspondía, qué era lo que tenía que tener. Bueno, en este es exactamente lo mismo, hay que pensar que van a ser 1.200 en la JUPLA, van a ser entre 1.300 y 1.200 deportistas, más de 200 equipos, van a estar participando, tenemos tres grandes estadios, pero además hay un montón de canchas que también van a tener tribunas de otros deportes que por ahí no son los más convocantes, pero o sea, nosotros decimos tenemos tres estadios, pero además hay aproximadamente seis o siete canchas más de otro tipo de deportes que también van a tener su tribuna, así que no van a ser tan notorias como estos tres grandes estadios, pero sí van a estar, las vas a ver y van a tener por supuesto su consecuente lugar para donde los deportistas tengan que sentarse, estar tranquilos, donde tienen que puedan cambiarse, donde puedan tener una ducha, porque el deporte de playa exige tener una ducha de agua para que se puedan limpiar, lavar la cara, las manos, hay un montón de trabajo enorme, por supuesto los baños, la parte de sanitario, la parte de comida, hay un gran trabajo atrás que se va a ver, que vamos a tratar por supuesto sin molestar, sin agredir el espacio, ni molestar a la gente, vamos a hacer un gran centro de deporte enorme para que la gente lo pueda disfrutar, porque también la gente que venga a verlo tenga la posibilidad de un baño, la posibilidad de comer algo, la posibilidad de ver el espacio, de ver el lugar lindo, porque eso también es importante, no solamente que se vea con cantidad de gente, sino que se vea lindo, se vea agradable, porque eso también hace al turismo, ver bien hechas las cosas, con calidad, con la máxima posibilidad de tener bien armados los lugares, de que sean lindos, de que sean amables con el ambiente, bueno, hasta el equipo de playa de los chicos de la Secretaría de Medio Ambiente van a estar dando una mano, hay un montón de cosas atrás que creo que la gente lo va a disfrutar cuando lo pueda ver, realmente hay un trabajo enorme para, en el primer caso, 1.300 deportistas, y después casi 2.000 deportistas que vamos a recibir con los servicios, por supuesto hay una zona para el periodismo, para los medios, cada estadio va a tener un apartado arriba mismo para poder hacer las transmisiones, para que puedan seguir o filmarlas, o seguir el partido, va a haber por supuesto un área de prensa donde van a tener computadoras, donde va a estar internet liberado para que puedan trabajar, es igual que cuando uno supone que va a un mundial o a un gran evento, que tiene todos los servicios, los medios acreditados tienen todos los servicios para poder transmitir, para poder estar ahí y hacerlo de la mejor manera, así que se busca justamente eso, la máxima profesionalidad en el armado y en todo lo que tiene que ver con el evento, no solamente es un evento de carácter deportivo para nosotros, sino es un evento de carácter turístico, y eso es muy importante, sabemos que para el turismo la venta del partido de la costa tiene que ser perfecta, así que todo lo que es la parte de prensa, todo lo que es la parte de comunicación tiene que estar a la altura del evento que estamos haciendo, lo tomamos de ese lugar, obviamente que lo llevamos a la arte con la Secretaría de Deportes e Inclusión Artística, porque también estamos trabajando para una presentación, para hacer la llegada de los deportistas y la ceremonia de apertura que sea divertida, linda, agradable, artísticamente superior a todo lo que uno está acostumbrado, está trabajando el balé de la costa, está trabajando el circo de la costa, está trabajando todas las áreas que compiten en el municipio desde la parte de artística, para también hacer ese servicio que tiene que ver con la presentación de los juegos, así que, por eso te digo, deportivamente estamos contentos porque ya solo la participación de 1.300 deportistas te asegura un éxito deportivo por la cantidad de partidos y por la calidad de los partidos que se puede encontrar, por la cantidad de chicos que vienen. Pero además, nosotros como pretendemos que esto, como pretende Cristian, de que esto sea un evento para mostrar el partido de la costa, creemos que sea con la mayor calidad, porque eso es lo que tenemos que apuntar desde el Estado y desde los privados, dar la mayor calidad para que la gente nos elijan, y por eso somos tan exigentes y estamos tratando de que todo salga perfecto, estamos horas y horas, tempranito, ahí en la playa, mirando y observando y corrigiendo y preguntando para que todo salga perfecto. Así que, obviamente, como decís, la gente de prensa va a tener su espacio y va a estar contenida de la mejor manera para que puedan llevar adelante y mostrar el partido de la costa de otra forma.